¡Bienvenidos! El día de hoy vamos a preparar caldo de pescado con filetes. La lista completa de los ingredientes la pueden ver al final del vídeo. En primer lugar vamos a enjuagar el cilantro y lo vamos a poner a desinfectar. Ahora vamos a lavar el resto de las verduras. Enseguida vamos a pelar los ajos y la cebolla. La mitad de la cebolla la vamos a reservar porque la vamos a picar para ponérsela encima al caldo. Y la otra mitad la vamos a partir en 4 pedazos porque esta la vamos a licuar. Ahora les vamos a quitar la puntita de los jitomates y los vamos a partir a la mitad. Vamos a poner a licuar los jitomates, la cebolla y los ajos. Para licuarlos les vamos a poner agua hasta cubrirlos. En la olla en donde vamos a preparar nuestro caldo vamos a echar lo que licuamos. También vamos a poner aquí toda la sal. Lo tapamos y lo vamos a llevar a nuestra estufa. En este momento lo vamos a poner a fuego alto. Al mismo tiempo voy a poner la vaporera en otra parrilla. Así el agua se va calentando. Aquí es donde a mi me gusta cocer las verduras. No me gusta echarlas al caldo porque casi siempre se sobrecocen. Prefiero ponerlas aparte y que queden más crujientes. Mientras el jitomate y la cebolla se cocen vamos a partir los chayotes en cuadritos. Ya que los chayotes están en cuadritos los vamos a poner en nuestra vaporera. Ahora vamos a partir las zanahorias. A mi me gusta dejarlas en rueditas. Ya que las zanahorias están en rueditas las vamos a echar a nuestra vaporera. Luego vamos a partir las calabacitas. Cuando están más pequeñas yo solamente las parto en rueditas. Pero estas están más grandes. Las voy a partir en cuatro y las voy a hacer en cuadritos. Ahora que ya tenemos las calabacitas partidas las vamos a echar en nuestra vaporera. Ahorita ya pasaron ocho minutos de que puse a cocer el jitomate y la cebolla. Lo voy a probar a ver si ya se había cocido. Y también a ver si está salado. En este momento el caldillo está bastante salado. Así es como me gusta a mi. Voy a echar los filetes de pescado y entonces se van a salar. Antes de echarlos a la olla a mi me gusta enjuagar los filetes. Para quitarles todas las escamitas que puedan tener. Estos ya los enjuagué. Ya enjuagados los voy a ir echando en la olla. Y voy a procurar que se vayan cruzando. Los voy a tapar por aproximadamente cinco minutos. Mientras vamos a picar media cebolla. También vamos a partir los limones. Y el cilantro que habíamos puesto a desinfectar. Luego los vamos a colocar en un mismo plato. Ya que el pescado se coció. Vamos a agregar el resto del agua. Y vamos a probar el caldo para confirmar que ya no esté salado. Al servirlo vamos a tener mucho cuidado de no romper los filetes. Y los vamos a colocar hacia un lado del plato. En la otra mitad vamos a servir las verduras cocidas. Lo vamos a llevar a la mesa. Junto con el plato de cebolla, limón y cilantro. Salsa roja ligeramente picante. Tortillas. Y agua fresca de toronja o limón. Si este video te fue de utilidad. Te invito a que te suscribas a mi canal. Buen provecho y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!